Cocineros de uno, muy buenas tardes, mi nombre es Javier. En este momento les voy a hacer una de las recetas que más me gustan. Son tortillas rellenas de jamón, salchicha y carne molida. Los ingredientes que vamos a manejar son los siguientes. Aceite, salsa negra, salchicha, jamón, tortillas, carne molida, huevo, tomate, pimentón, cebolla, sal y pimienta al gusto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es saltear el tomate, la cebolla, el pimentón con salsa negra, un poquito de aceite, sal y pimienta al gusto. Sofreído las verduras, incorporamos la proteína, la carne molida y incorporamos lo que son los embutidos. A fuego bajo para darle mejor consistencia y lo hacemos a promedio de unos 5 a 6 minutos. Revolviendo constantemente. Como pueden ver, va integrandose todos los sabores y mientras que lo dejamos reposar un poquito más, vamos a batir los huevos para ahorita hacer el montaje con las tortillas, ya que las van a ir al horno. Después de terminar nuestra cocción, nuestra preparación, vamos a hacer el montaje del producto. Entonces, sacamos la tortilla, le echamos un poquito de aceite con los dedos para humedecer el producto. Con una cucharadita vamos a llenar el producto. Esto puede alcanzar para varias porciones, dependiendo de la cantidad de gente que llegue a necesitar. Lo sellamos con los dedos. Listo. Entonces sellamos aquí los bordes. Así de esta forma. No importa si se sale del jugo, tranquila que esto va para el horno. Entonces acá después lo vamos a montar en el horno. Así. Y por encima le vamos a poner la batida de los dos huevitos. Le vamos a aplicar a nuestro producto. Y lo mandamos al horno precalentado. Otra forma de sellarlos, si de pronto con las manos les queda un poquito complicado, simplemente lo podemos hacer con un tenedor casero, común y corriente, estilo empanada. Entonces lo utilizan y simplemente lo vamos sellando. También nos da la misma contextura y nos da la misma forma. Cualquiera de las dos, pues es muy válida la presentación. Y lo mismo. Lo montamos en nuestra cacerola. Para llevarlo directamente al horno. Una vez después de retirarlo del horno, este ya es nuestro plato final. Lo pueden acompañar con cualquier tipo de aderezo. Puede ser sal de tomate, mostaza, como les prevezca. O también con un poquito de pimienta. Ya como les parezco a ustedes más, mucho mejor. Listo. Eso fue todo. Espero que les guste mucho. Que lo preparen y que lo disfruten. Feliz tarde.